Música Música Bueno, estamos aquí con unos amigos que juegan lo que es el juego de rol, lo que es Dungeon Dragon, ¿verdad? ¿Podrían presentarse? Mi nombre es Rodolfo Pantoja y pues soy jugador de Dungeons & Dragons. Mi nombre es Héctor Hugo García Cruz, soy jugador de Dungeons y soy master también de Dungeons y parte de Emerald Sword. Mi nombre es Abraham Jiménez, mucho gusto a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, formo parte de este grupo también. Bueno, ¿pueden comentarme o platicarme cómo llegan ustedes a conocer el juego de calabozos y dragones? Bueno, comienzo yo, por si no se moleste, yo lo conocí a través de mi compañero Hugo, que él subió una foto en sus redes sociales, diciendo de un personaje que él estaba utilizando que era Ragnar, un guerrero. Y dije, bueno, ¿qué estará jugando? ¿Qué estará haciendo? Vi que comentó algo así de, estamos jugando calabozos y dragones, estamos aquí en una tienda, si se animan, envíenme un mensaje. Yo le envío un mensaje, nos empezamos a juntar en este lugar. La primera vez que lo conocí fue, estaba Raúl, que es nuestro líder, amo y señor. Estaba Hugo y otros dos compañeros que se llaman Tonatiuh y Juan Carlos. De ahí, yo me entregué a ese grupo. Y paso a paso nos fuimos haciendo muy buenos amigos. Después de cierto tiempo, decidimos hacer un grupo. Y a este grupo le fuimos poniendo un nombre, una estructura. Y bueno, de ahí se dieron las cosas y hasta la fecha. No sé, ¿qué tú piensas de jugar? Sí, yo empecé a jugar quizás un par de semanas antes que Rodolfo. Fue a través de mi amigo, hermano Raúl. Él ya me había comentado del juego. Yo tenía un poco de curiosidad, ya conocía a través de películas o de anime, de series, lo que es el juego, pero nunca lo había jugado yo mismo. Yo supe que él tenía una mesa y le dije, oye, ¿por qué no me invitas a jugar? Y me dijo, sí, está bien, tengo ahí un par de jugadores. Empecé a jugar y como las drogas, aquí sigo enviciado. Ya quizás un poquito más de cuatro años jugando. Bueno, ya en mi caso ya fue un poco más que a temprana edad. Soy el grupo más joven. Pero ya en mi caso fue más por cultura popular. Estamos hablando de la serie de televisión del Laboratorio de Dexter, cuando fue el capítulo de Calaos y Dragones. ¡Wow! Yo me fasciné el capítulo donde se enfrenta al dragón. Y yo dije, no, no, ¿dónde se compra? ¿Dónde se juega eso? Está chiquito. También la serie de Dungeons & Dragons, que la volvieron a pasar en los canales, como material vintage, como le dicen a todo lo clásico. De ahí fue cuando me percaté de que el juego existe, pero ya casi se puso a convertirse en una especie de subcultura, porque no cualquiera lo encontraban así en la calle, como juegas en el parque. Un día estaba, creo que en una obra de teatro, ensayando por una obra de teatro. Y en un café donde ensayábamos, ahí al ladito estaban rentando un lugar para que jugaran varios compañeros, así reunidos con sus manuales, hojas de jugador y todo. Y tras cada ensayo yo preguntaba a uno, pues si puedo jugar, ¿quién me gusta? Y ya cuando me comentaron, no, pues esto es Calaos y Dragones. Yo me fasciné, me impresioné, me sorprendí, me dio la alegría, porque al fin lo había encontrado hace tantos años. Ya la siguiente dificultad era aprender a jugar. Pero ya constantemente, pues, la verdad valía la pena totalmente. ¿Cómo te integras al grupo de ellos? Ellos mencionan que ya se conocieron, ya eran conocidos y por redes sociales conocen el juego. ¿Tú cómo te integras al grupo? Ah, bueno, este, cuando, como quien dice, el vicio va aumentando, trato de conseguir una especie de contactos y personas para poder crear un grupo en el que nos podamos reunir constantemente. La cuestión es que, pues, ¿cómo hacerlos? ¿Dónde los encuentras? ¿Qué haces? Entonces, un compañero, este, me pasó el contacto de la mesa Emerald y, este, y yo necesitaba saber de cuántos eran, qué días se necesitaban, o qué exigencias, porque en algunos casos me parece que hasta pedían, creo que, este, pues ciertos requisitos, ¿no? Hasta cuestiones de mayoría de edad. Ya cuando llamé, me contestó el compañero Raúl y me dio, este, luz verde para empezar a asistir ahí con ellos. La verdad, este, pues, me fui integrando a la familia poco a poco y ya nos fuimos conociendo a la madre. Y, ¿qué es lo que más les ha gustado del juego? Y, a ustedes, personalmente. Bueno, este, a mí lo que me gusta es poder interpretar varios, varios personajes y poder, este, realizar, pues, acciones que solamente verías en una serie, en una película, en un videojuego, las diferentes tipos de aventuras, cosas que probablemente no se pueden hacer en la vida real, como rescatar a una persona, como matar dragones, como combatir enemigos, todo eso fue lo que, lo que me fue gustando. Me gustan mucho las, las miniaturas y, sobre todo, la, el, la camaradería que hay aquí entre todos. La verdad que es muy, muy divertido. Yo, yo, había escuchado algunos comentarios negativos acerca de, a veces, de, este, las mesas de juego, pero, aquí, con esos compañeros, ha sido totalmente, totalmente diferente. Ha sido siempre muy divertido. En, en mi caso, fue la cosa que más me gusta de Toys and Dragons. A partir de que conocí el, este grupo, la integración de todos nosotros. Aparte de esto, el poder hacer mis mesas de juego, invitando a otros compañeros a unirse a jugar Toys and Dragons, convivir con ellos. Tenía mucho tiempo de no ver a ciertos, o salir con ciertos compañeros de trabajo, o amistades de la preparatoria, de la secundaria. Y, con esto, los he podido reunir. Y, no solamente a los viejos amigos, sino a los nuevos amigos. Porque, a mí me gustaba mucho, poner convocatorias en mi Facebook. Y, no tienen nada que hacer el domingo, no tienen nada que hacer el jueves, no tienen nada que hacer el viernes. ¿Quieren jugar calabozos y dragones? Ah, contáctenme por inbox. Y, les juro que no los voy a secuestrar. Y, y un día, un día me acuerdo que, a mi casa, a su casa, llegaron como 10 personas. De las 10 personas, conocía 2 nada más. Corrimos con mucha suerte, nos estuvimos divertiendo bastante, no hallaba yo dónde poner más sillas, dónde poner más personajes. Nos quedamos jugando como unas 3, 4 horas seguidas. Y, a eso le sumamos todas las bromas, los chistes, los comentarios, las pláticas. Nos dio, por ahí, de las 10, 11 de la noche. Y, todavía quedábamos sin jugar. Y, todavía estaba planeando, no, podemos jugar el próximo fin de semana. Hasta se te puede hacer rutina. A mí se me hizo una rutina de cada fin de semana. Cada sábado o domingo, era jugar con ellos, y, luego, irme a jugar con una mesa que estaba dirigiendo. Luego, si no jugaba con la mesa que estaba dirigiendo, me iba con otra mesa. Entonces, es muy adictivo hasta cierto punto. Pero, el hecho de que traiga tanta camaradería, tantos conocidos, tantos amigos, es lo mejor para mí. No sé, Abraham. Bueno, de hecho, coincidimos muchísimo en eso. O sea, en mi caso, lo que más me encantó, del juego, es que puedas crear tus propios mundos, definitivamente. Muchos nos consideramos fanáticos de la fantasía medieval épica. Pero, en mi caso, como la diversidad del reglamento, porque esos calabozos y dragones, más que nada, una serie de reglas aplicadas, en tiempo y base, por acciones y turnos. Eso me encantó. Mucha matemática. Pero, lo que más me encantó es la creación de mundos. Personajes, variedad, enemigos, que incluso pueden venir a tu propio ambiente. O sea, casi no hay imposibles. Es lo que más me fascina del juego. Hasta puedes crear, incluso, lo que podría conllevar de enemigos básicos que ya son regenerados, es decir, ya creados. O sea, por parte de la compañía que distribuye los manuales, puedes tú mismo darle vida y tu propia forma. De hecho, la camaradería no solo se extiende aquí, a nivel de mesa, sino a nivel de países internacionalmente. Porque, o sea, incluso hasta la misma compañía que patrocinan los sistemas de regla, incita, incluso en algunas ocasiones, a compartir tus historias. Y lo que, si les parece a ellos, porque han habido casos, como el personaje famoso de Arkham el Cruel, el famoso Dragonborn Rojo, que es un personaje creado por un fanático. Y a los líderes creadores de Carlitos Dragones, que les gustó tanto, por la cultura popular, que lo hicieron un personaje oficial. Lo llevaron, eso me encanta, la diversidad que hay. Creación, manipulación, razas, géneros, y todo. No hay un límite para él. Ah, sí. Y el creador de ese personaje es Joe Manganiello, ¿no? Sí. Desconozco por la cultura popular, pero conozco por la cultura popular. Uy, que caray, es que es algo atractivo el señor. Bueno, para terminar, que en una frase, ¿qué le dirían a alguien para invitarlo, conocer el juego, o para animarlo a jugar? En una frase. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no me enviaron un inbox? Una vez, vamos el domingo a jugar. De una vez las redes sociales. De una vez. Que deben de tener tiempo, porque esto, la verdad que se van a enviciar. Les va a encantar, van a conocer mucha gente. Van a querer tener su propia mesa, comprar sus manuales, comprar minis. Y los dados, no van a dejar de llegar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la verdad que sí, es muy, pero muy, pero muy divertido. Bastante. ¿Verdad? Así es. Nosotros somos Emerald Sword Roleplayers. Y recuerden... Que suspirar a esta pasión nunca falle.